Bienvenidos al Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, hogar del Party Poker World Poker Tour Caribbean. Soy Glory Lamott y los invito a conocerlo. Del 19 al 23 de noviembre no te pierdas el mejor poker del mundo a través de WPT.com en inglés y CódigoPoker.com en español. ¡Nos vemos!